Este video es patrocinado por Bob Keys, los mejores precios para licencias originales de Office y de Windows y con este código vas a tener un 25% de descuento, realizas el pago con el medio que tú deseas y luego con la misma cuenta que ellos te entregan vas a poder estar copiando lo que es la serial original para luego estarla enviando allí a tu dispositivo, esto te va a servir para un computador y de por vida finalmente licencias originales, la activación se realiza realmente rápido y además puedes estar comprobando si es que va a funcionar o no de manera permanente en tu equipo, ahí lo puedes ver y más detalles te los comparto en este tutorial que va a estar allí en la descripción Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien, acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al noticiero del profe, tu noticiero del jailbreak tras el terremoto que sentimos con la liberación de iOS 14.6 continúa las réplicas a través de su contenido de seguridad que nos confirma día tras día que sí, se viene una actualización del jailbreak de Uncover junto con el de Taurin hasta iOS 14.5.1 y para todos los dispositivos vamos a partir hablando en esta oportunidad del gatito gracias a él tenemos este exploit que permite estar realizando el jailbreak en las últimas versiones de iOS 13 y nos estuvo mostrando que fue parte también del contenido de seguridad a través de un reporte que él realizó al AV Video Encoder cuando uno ve el impacto y la descripción en realidad no huele a un jailbreak pero él mismo estuvo confirmando en su cuenta de Twitter de que sí, se puede estar construyendo uno que solamente se necesita estarlo complementando con un sandbox escape y de esta forma estarlo consiguiendo de hecho vino el mismo Teamstar y le estuvo preguntando si es que piensa realizar algún escrito para estarlo liberando y dijo que iba a intentar realizar uno y obviamente los agradecimientos de este desarrollador y de todos los miembros de la comunidad del jailbreak son dirigidos hacia el gatito esperemos que vuelva a ser una liberación como en el pasado él también ya lo ha realizado y de hecho vino otro desarrollador y le estuvo preguntando allí al gatito si es que se puede estar implementando con este jailbreak que se está hablando mucho a través de Safari y le dijo que sí, se puede ocupar pero que obviamente sigue siendo necesario conseguir salir de la caja de arena el sandbox escape sabemos que el equipo que se está encargando de este jailbreak a través de Safari es Manticore y estuvo hablando también el fin de semana pasado el líder de este equipo R-Pwnage el que estuvo diciendo que ellos van a estar liberando una herramienta que han escrito desde cero a diferencia de Uncover y Taurin que vienen esos equipos desde iOS 11 ellos han partido ahora y quieren hacerlo absolutamente en código abierto para que cualquier persona también pueda estar contribuyendo a lo que ellos van a compartir también estuvieron diciendo que ellos se están enfocando en la calidad que debemos ser pacientes y que cuando esto sea liberado vamos a darnos cuenta que valió la pena estar confiando en ellos también nos dijeron de que va a ser posible estar seleccionando el gestor de paquetes que tú desees es decir, que al momento de realizar el jailbreak tú vas a elegir entre Zebra, Installer, Silio o Cydia y va a estar allí instalado en tu dispositivo y también nos estuvieron diciendo que en los próximos días van a estar liberando un video con el avance que ellos han conseguido allí con el jailbreak a través de Safari y ellos no han sido los únicos presta atención porque este equipo acaba de entrar a la escena del jailbreak a través de la liberación del exploit que ellos mismos tienen también para Safari de hecho, cuando se analiza todo este contenido se puede ver que al parecer vendría a ser mucho más pulido y estable que el que tiene el equipo de Manticore y ellos mismos estuvieron confirmando de que lo que han liberado incluso es compatible en iOS 14.6 ¿Significa que ya tenemos el jailbreak de Safari hasta 14.6? no, simplemente tenemos como la mitad de ese jailbreak todavía falta el otro 50% que es el exploit al kernel de hecho, el mismo R-Pwnage estuvo diciendo que va a estar esperando a la liberación que va a estar haciendo allí Zero, porque eso podría contribuir a acelerar todo este jailbreak a través de Safari ¿y quién es ese Zero? bueno, te voy a comentar sobre él pero antes te voy a recordar el sorteo que se está realizando de PassFab iPhone a Locker la posibilidad de acceder a tu dispositivo cuando olvidaste de la contraseña o cuando incluso este se encuentra desactivado si, vas a revivir tu dispositivo ahora nos vamos con Zero que es una persona que ha aportado durante tantos años a la escena del jailbreak que es una persona sin duda que sabemos que está a favor nuestro y él estuvo mostrándose acá en el contenido de seguridad de iOS 14.6 no en el kernel, sino que en la parte de la seguridad el impacto de lo que él nos va a compartir dice que se puede estar procesando un certificado malicioso que va a permitir estar ejecutando allí un código arbitrario de hecho, la misma gente de iWBlog nos confirmaron que esto va a ser compatible desde iOS 14.5.1 e inferiores eso quiere decir que si tu dispositivo se encuentra en alguna de estas versiones con color rojo o en 14.5.1 vas a poder estar disfrutando esta liberación de Zero porque en mí no es el mismo acá TeamSTAR y estuvo diciendo con la liberación del contenido de seguridad de iOS 14.6 que de todas las cosas que fueron reportadas hubo simplemente una a la cual llamó poderosamente su atención y que quiere estarse concentrando en ella para estar ganando toda la motivación para estarlo puliendo y que después de estar conversando un rato y en Twitter al parecer era simplemente un error cualquiera pero vino Zero y le estuvo aclarando de que no ni siquiera estás cerca cuando lo veas te dará vuelta en la cabeza por ahora no puedo estarlo compartiendo porque obviamente tiene que esperar el plazo que Apple le ha determinado que es ese periodo de los 90 días pero dice que probablemente va a ser liberado este verano eso significa aproximadamente en un mes más eso da a pensar de que ya se lo reportó Apple hace dos meses atrás así que lo vamos a estar teniendo probablemente entre cuatro a cinco semanas y de hecho vino alguien y le puso ya pues Zero haz la liberación y él respondió con este emoji sabemos que lo va a estar compartiendo es algo realmente tremendo el mismo estuvo diciendo que incluso llega a ser malicioso que las personas que no quieren el jailbreak simplemente están actualizando a SAP iOS 14.6 eso quiere decir a Zona's Possible lo antes posible y de hecho él compartió que afecta literalmente incluso a iOS 14 y también a Mac OS Big Sur es decir que afecta a varios sistemas operativos de Apple que nos va a hacer que nos estemos remontando a 2003 y que sí también va a ser una reacción para estarlo compartiendo como también lo va a hacer el gatito y de hecho Serum nos estuvo compartiendo este video donde nos muestra un computador por el teclado nos damos cuenta que es Windows está encendiendo el dispositivo y se está ejecutando allí algo en el fondo de la pantalla al parecer es un Hackintosh en el cual él está trabajando y luego vemos que el dispositivo todavía no lo desbloquea se va allí a negro y luego ejecuta un código ahí en la parte trasera y aparece un mensaje allí un globo de texto entonces nos empezamos a preguntar ¿de qué se trata todo esto? y luego vino acá este desarrollador estuvo diciendo bueno antes de estar desbloqueando el dispositivo se está ejecutando un código escucha bien antes de desbloquear el dispositivo se está ejecutando un código aquí te huele a aquello y de hecho si nos fijamos en la notificación que apareció en ese video viene de parte del FBI que está llamando a Serum que él simplemente ha colgado todas las llamadas viene a ser como una broma obviamente de cuán terrible es lo que él ha encontrado y después de un momento vemos que incluso el mismo Serum accede al dispositivo y mira la contraseña que pone 1337 ¿y de qué se trata todo esto? bueno los más antiguos en el mundo del jailbreak saben que hay un equipo que se llamaba así el 1337 Team que obviamente hacía un montón de liberaciones del jailbreak es una pista de todo lo que él ha encontrado sí lo va a estar compartiendo con nosotros y esto de inmediato también enciende las alertas como nos dice acá Adam ¿será que esta parte del certificado que se está ejecutando allí antes de desbloquear el dispositivo es parte también de lo que protege el Secure ROM que sabemos que afecta como muestra ahí a todos los sectores de iOS ¿será que esto también es imparcheable? ¿será que Apple no lo puede solucionar? y cuando uno escucha todo esto de inmediato piensa ¿será que se nos viene otro check rain? sabemos que este jailbreak de por vida es compatible desde el iPhone 5S hasta el iPhone 10 ¿será que lo que vamos a estar teniendo ahora incluso va a dar soporte para los dispositivos a 12, a 13 y a 14 y que Apple no puede hacer nada al respecto? la otra posibilidad como nos dice Atenus que es integrante de este equipo del jailbreak fan-tether de que si no viene a hacer algo al boot drum vendría a ser uno antethered no sé cuál de los dos elegir si me dicen un de por vida para todos los dispositivos o un jailbreak allí antethered sin duda estamos viviendo algo muy grande como lo hemos hecho después de la liberación del exploit del checkmate que permite el jailbreak de por vida en realidad es algo tremendo lo que vamos a estar viviendo en unas semanas más al punto que este mismo desarrollador estuvo diciendo que él está totalmente comprometido en estar tomando este exploit y también está lo haciendo desde Safari así que se viene una buena competencia donde todos los beneficiados somos nosotros hay una carrera que obviamente cada uno de ellos quiere estar ganando así que vamos a ver qué va a estar pasando con todo esto a lo que vino luego otro desarrollador y estuvo diciendo no es nada importante lo que se ha parchado allí en iOS 14.6 es simplemente un certificado malicioso con el cual se puede estar ejecutando un código arbitrario obviamente lo dice en tono humorístico a lo que le respondió Serup si la liberación se viene allí muy pronto simplemente tenemos que estar esperando entonces la pregunta es en el cual iOS tenemos que estarlo realizando en el que te encuentras ahora ya simplemente no tienes que moverte más de la versión de iOS en la que te encuentras tu dispositivo a no ser que tú estés en iOS 14.6 si ese es tu caso tienes que estar bajando hoy día mismo a 14.51 el tutorial te lo voy a dejar en la descripción y obviamente estar guardando tus SHSH les hice esta pregunta en mi cuenta de Twitter y vemos que dos tercios ya lo han realizado este proceso y vemos que todavía un 33% aún no lo hace que estás esperando tienes que hacerlo cuanto antes las virtudes de estos archivos es que vas a poder estar instalando versiones de iOS incluso cuando estas se encuentran con color rojo incluso cuando Apple no te lo permita así que anda a hacer ese proceso de inmediato y si queremos estarla pasando bien como estuve diciendo acá lo que hay que hacer es estar lejos de iOS 14.6 simplemente y más detalles fue parte de la conversación que tuvimos junto con Manuel de Mundos Apple así que no te vayas a perder este podcast que va a estar en la descripción y cualquier otra noticia que ocurra tú ya sabes que te la voy a estar compartiendo acá en mi canal porque subo videos relacionados con el jailbreak todos los días así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica Chile te espero mañana con otro video chao 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 Gracias por ver el video.